Que chulita estás, cuando haces un gesto con el dedo y me dices ven, mientras te sueltas el pelo Niña malcriada y consentida, eres lo mejor que a nadie le haya pasado en la vida Que chulita estás, con esos pantalones rotos y vas por ahí, provocando terremotos Niña caprichosa y descarada, hay un ángel en tu boca y un diablo en tu mirada Me pones a fiel, se me va de las manos parar este tren de tus 7 y 8 años Me pones a fiel, tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a fiel, lo vuelves a hacer Aquí te pillo, aquí te mato y no puede ser Tengo que parar un rato Pero a ti todo esto te divierte, niña vete ya a tu casa, vete cuando te despiertes Me pones a fiel, se me va de las manos parar este tren de tus 18 años Me pones a fiel, con tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a fiel Esta es loca pero yo también, un día nos van a detener Me pones a fiel, se me va de las manos parar este tren de tus 7 y 8 años Me pones a fiel, con tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a fiel